Amigos de EnteraT24, te presentamos algunos acontecimientos sucedidos un 22 de julio en el mundo. En 1813 se desarrolla la Batalla de los Horcones en Barquisimeto, donde los libertadores vencen a las tropas españolas. En 1847 los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses en Tabasco. En 1849 se celebra la primera carrera automovilística de la historia entre París y Rouen. En 1929 el buque alemán Bremen gana la cinta azul tras lograr la travesía más rápida del Atlántico. En 1944 finaliza la Conferencia Económica de Burton Woods, donde se acuerda la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1946 se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud. En 1951 la Unión Soviética coloca a los primeros perros en un vuelo suborbital. Hoy es el Día Mundial contra la Megaminería. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita enterate24.com y síguenos en las redes sociales. Entera de 24, veracidad en la información.